Cordial saludo a todos. Los dejo con esta gran reflexión de cierre del doctor Germán Andrade. Biodiversidad y licencia social. Sin comentarios. Yo creo que más allá de la dimensión biofísica y de las ciencias de la conservación, todo es válido. Bueno, complejo pero válido. Yo propuse en el reciente artículo en El Espectador que ya que Colombia está empezando a autorreconocerse como un país biodiverso, autorreconocerse y en ese sentido lo que sucede este año en la COP16 es sin precedentes en otros países. Y es estos movimientos sociales, políticos, empresariales, todo el mundo va a tener que decir algo en las próximas semanas en relación con la biodiversidad, cosa que no sucedía antes. Eso era un tecnicismo, era una palabra por allá de Naciones Unidas o de uno científico. Yo creo que si esto está pasando, para bien o para mal en el sentido de que hay imprecisiones, hay conflictos de valoración, o sea, no hay el saber suficiente todavía apropiado por la sociedad, es normal. Yo diría que la biodiversidad en ese carácter emblemático y funcional es una oportunidad para algo que no tenemos en este país. En este país no tenemos capacidad social de conversar para llegar a acuerdo. No hay paz política. En este país cualquier tema inmediatamente se nos polariza. Se nos polariza no porque la polarización en sí misma no corresponda a la naturaleza misma de las ideas, sino nos polariza los ánimos, la voluntad de trabajar como sociedad. Nos divide, nos fragmenta. Ya que la biodiversidad aparece como un elemento que aparentemente nos llama la atención a todos, emblemática y funcional, en el funcionamiento de los ecosistemas. Yo creo que estamos ante una gran oportunidad de generar lo que yo llamé en ese artículo una licencia social, pero recíproca. Es decir, los sectores comunitarios, el Estado, las empresas se reconocen como actores y en medio de una paz política podemos construir, digamos, un territorio más resiliente. Sin la biodiversidad no hay territorios que aguanten el cambio ambiental global. Eso se llama resiliencia. Entonces, de acuerdo contigo. Pero la dimensión política en este momento es dramática. Cualquier cosa nos divide. Cualquier cosa, si sea secundaria, se vuelve máxima. Cualquier cosa nos divide y no somos un país con capacidad de conversar para llegar a acuerdos comunes sobre lo que nos beneficia a todos, que es la biodiversidad como un factor adaptativo frente al cambio ambiental global. Entonces, biodiversidad y licencia social, biodiversidad y paz política, creo que es una gran esperanza en este momento. Excelente reflexión. Cordial salud.